La Asociación de Turismo del Cerro Ena, ubicada en San Jerónimo de San Pedro, en Pérez de León, lucha para que se le otorgue el permiso de uso para ingresar turistas por ese sector al Parque Nacional Chiripó. Sin embargo, en el camino se han presentado algunas situaciones que atrasan el otorgamiento. Primero se tenía que incluir dentro del Plan de Manejo del Área de Conservación La Amistad Pacífico, lo cual ya se hizo. Ahora, según el director regional de la CLAP, Ronald Chang, el criterio legal de la institución indica que al ser una actividad dentro de un área protegida, requiere viabilidad ambiental. Por esa razón, presentarán la consulta ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Resulta que el criterio legal se ha venido desprendiendo de que cualquier actividad, digamos, que se desarrolle dentro de un parque nacional, específicamente un área silvestre protegida por ser una área ambientalmente frágil, requiere viabilidad ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, conocida como la CETENA. En este sentido, digamos, nosotros ya estamos, eso fue lo que se esbozó en el criterio legal, y obviamente nosotros como funcionarios públicos estamos mandados, en este caso dirigidos a realizar lo que estrictamente establece la ley, y en este caso, digamos, de General de Administración Pública y las demás leyes, en cumplimiento de lo que establece la normativa jurídica costarricense. El funcionario indicó que ya el sendero existe y que ha sido utilizado, por lo que no es un proyecto nuevo. Nosotros consideramos técnicamente que el sendero no requiere viabilidad ambiental por no ser una obra nueva. ¿Por qué no es una obra nueva? Porque es un sendero que ya ha estado habilitado desde hace muchos años, ha sido una ruta de paso para control de incendios forestales, ha sido una ruta de paso para control, específicamente actividades ilícitas que se dan en el Parque Nacional, asociados a cacería, asociados a extracción ilegal de productos, inclusive asociados a tráfico de algunas cosas. Entonces nos parece que en la nota que le estamos gestionando a la CETENA, le vamos a decir que no es una actividad, una ruta nueva donde requiere viabilidad ambiental. Consideran que por ser un tramo ya en el área no requiere el permiso, pero será CETENA la que tenga la última palabra. De no ser necesario, afirma que entre enero y febrero se podría otorgar el permiso, pero si se requiere se tiene que iniciar todo otro proceso. Vamos a las puertas, digamos, de mandar el oficio a la CETENA, creemos que si la CETENA nos puede responder pronto, hablando de 15, 22 días, un mes como máximo, nosotros estaríamos previendo, si eventualmente no requiere viabilidad ambiental de la CETENA, firmar el permiso de uso en cualquier momento y que puedan operar en diciembre o en enero. Si requiere viabilidad ambiental de la CETENA, si el ente rector en este caso nos dice que sí requiere, entonces implicaría destacar un profesional nuestro para que pueda desarrollar el estudio de viabilidad ambiental y posiblemente, digamos, empezar a desarrollar los procesos, el informe técnico y que la CETENA nos resuelva en un plazo dado. El guiado en ecoturismo será brindado por los vecinos precisamente de San Jerónimo, por lo que la asociación tendrá que coordinar con el Consorcio de Aguas Eternas, que es la organización que tiene la concesión de los servicios en el albergue Base Crestones. El turista decidirá si requiere que la asociación le brinde este servicio.